Música Señoras y señores, bienvenidos a una noche malagueña en este Super Club Alfaros. Y de inmediato con ustedes, Grace de España. Música Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero. Música Para sentar esos mares, buscando los deseos. Música Tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto. Música Que tu corazón quedó preso, de tu cuerpo y de tu piel. Música Como una ola llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Música Y yo quedé prendida en tu tormenta, perdí el timón. Música Apenas darme cuenta, como una ola. Música Porque creció como una ola. Música Música Que del cielo una estrella, en el hueco de mi mano. Música Y la prendí a tus huellos, cuando te dije te amo. Música Pero al mirarme a tus ojos, vi una luz de desencanto. Música Me avergoncé de mi estrella, y llorándome dormí. Música Como una ola llegó a mi vida, como una ola. De fuerza desmedida, besé tus labios, labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Música Tu amor creció como una ola. Música Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Música Tu amor se fue como una ola. Música Cuando de veras te quiere, el miedo es tu cárceles. Música Y el corazón se te muere, si no te dicen te quiero. Música Y cualquier cosa te quiere, como a mí me está pasando, que me despierto de noche con temblores de agonía. Música Porque tus ojos mi día, y este color de tu pelo. Música 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 Tengo miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Música 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 Tiemblo de verme contigo, y tiemblo. Música Si no te veo, este querer es castigo, castigo que no deseo. Yo en tus palabras no creo, ni en las mías tú tampoco. Por tus venates de loco, ya me duele el pensamiento. de este puñal que presiento, que llenará mi agonía, mi agonía y tu alegría, gitano, gitano, el alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño, noche y día, que si dime que hoy tengo vida mía, miedo, hay mucho miedo. Sueño, noche y día, que si dime que hoy tengo vida mía, miedo, hay mucho miedo. Hay mucho miedo. ¡Y viva España! Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muy agradecida de todos ustedes y ustedes saben que yo les canto con todo el salero y con toda la alegría que me da a mí verlos ustedes aquí. Sobre todo aquí, por la calle 8, como yo digo siempre, que aquí fue donde yo comencé. Por la calle 8. ¡Maestro! Me preguntan que por qué salgo contigo, me preguntan que por qué te quiero tanto. No comprenden que no comprenden que no comprenden que no comprenden que seamos más que amigos y que pase todo el tiempo suspirando que sabe la gente lo que tú me gustas, que sabe las cosas que siento por ti. Y por eso siempre, cuando me preguntan, a todas y a todos yo le digo así. ¡Maestro! 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 Me gusta mi novio, ¿por qué? Por su parmito. Me gusta mi novio, ¿por qué? Por sus ojitos. Porque tiene la cara morena. Porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novio, ¿por qué? Por su salero. Me gusta la forma que tiene al andar. Y cantando, riendo, mirando, queriendo y besando me gusta mi novio. Y queriendo, riendo, mirando, besando y queriendo. Me gusta mi novio. ¡Ale! Me preguntan que si vamos a casarnos. Me preguntan que si estoy en mis cabales. No comprenden que debemos separarnos. Porque tú vas atrás de mis cabales. Que sabe la gente lo que tú me gustas. Que sabe las cosas que siento por ti. Y por eso siempre, cuando me preguntan. A todas y a todos yo le digo así. ¡Maestro! Me gusta mi novio, ¿por qué? Por su carita. Me gusta mi novio, ¿por qué? Por sus ojitos. Porque tiene la cara morena. Porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novio. ¿Por qué? Por su salero. Me gusta las cosas que tiene al andar. Y cantando, riendo, llorando, bebiendo y queriendo me gusta mi novio. Y cantando, riendo, llorando, bebiendo y queriendo. ¡Ale! Me gusta mi novio. ¡Ale! 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 Y esta noche, tengo a alguien muy 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 especial. mi invitado especial, el maestro Gerardo Aguillón. Juró amarme un hombre sin miedo a la muerte, sus negros hojados en mi alma clavó. Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte, tu amor es mi vida me dijo y juró, llegar me juró en su querer, más allá del dolor y el placer, y loca la hermosa promesa del hombre, yo fui una mujer, me decía loco de pasión, nena, que mi vida llenas de ilusión, deja que ponga con el pelezo, junto a tus labios la llama divina de un beso. Un día en sus ojos la fiebre brillaba, en esos que un día en mi alma clavó, y vi que la vida veloz escapaba, en esos que en vida la vida me dio, y loca a su lado volví, vive, 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 clamé para mí, y el que se moría, aún me sonreía, diciéndome así. me decía loco de pasión, nena, que mi vida llenas de ilusión, deja que ponga con el pele, junto a ti, la llama divina de un beso, de un beso. Todo para él, el maestro Gerardo Aguillón. Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, y en tus ojos en vez de mirada, hay rayos de sol, déjame que te cante, morena, a tus amores, un bolero, un bolero que ensalce tu garbo, que es tan español. y olé, te mueves igual que la sola, y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, la noche en tu pelo, mujer española. Olé, y olé, y olé, tus ojos, son tan pintureros, que cuando los miran de cerca, y olé, rendidos en su hechizo, son tus prisioneros. Y olé, y olé, y olé, y olé, por linda y graciosa te quiero, y en vez de decirte un piropo, María Dolores, te canta un bolero. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! Y olé, y olé, que envidia te tienen las flores, que llevas la esencia en tu embraña, y el aire de España, María Dolores. Y olé, y olé, y olé, y olé, por linda y graciosa te quiero, a ver, y en vez de decirte un piropo, María Dolores, te canta un bolero. y olé, y olé, y olé, y olé. Y olé, 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 y olé. El maestro! Gerardo Aguillón. Gracias, muchas gracias. Por primera vez, mis tres chicos están aquí para verlo, Y también a Silvia, la nieta más chiquitita. Silvia, I'm sorry you can't get it. But this song is going to dedicate it to your family, and to your father, and to your uncles. ¿Ok? Maestro. Yo sé lo que son los encantos de tu borínquen hermosa. Por eso la queremos tanto. Y siempre la llamaré, preciosa, isla del Caribe. Preciosa. Vamos, a ver si se la saben. Preciosa, te llaman las olas del mar que te besan. ¡Oh, de gracia para ustedes! Preciosa. Preciosa, por ser un edad canto, por ser un bebé. Y tienes, y tienes la noble edalguía de la madre patria. Y el fiero candido, del indio candido, lo tienes también. Preciosa, te llaman los bardos del mar que te besan. Preciosa, te llaman los hijos de la libertad. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Aplausos! Amar los hijos de la libertad Es la primera vez que canto esta canción, no me atrevía Aquí hoy tenemos muchos amigos, muchos artistas Tenemos a nuestra querida Amarilis Rojas, un aplauso para Amarilis Tenemos a la señora Flor de Loto, Flor de Loto Flor de Loto, ¿dónde está usted? No vino Flor de Loto Tenemos también a, a ver, a ver aquí, a nenita A nenita, nenita A la señora Vicky Roy Que dentro de muy poquito va a tener un recital muy hermoso En la Casa Bacardí, el jueves 13 de febrero Para todos los enamorados Y una persona para mí, para mí, sumamente especial Jamás me olvidaré lo que él hizo por mí De abrirme, tener el valor De abrirme el escenario Y de presentarme como solamente él sabe presentar artistas importantes El señor Roberto Lozano Mi agradecimiento por vida, por vida ¿Ustedes por casualidad hoy vieron el Miami Herald? La revistita del viernes Sí ¿Me dieron? Ajá Y Lola, y Lola Ese fue un anuncio no pagado Me lo hicieron gratis Eso cuesta dinero Y me lo hicieron gratis Los trabajos que me ha costado Porque mira que habré cantado por la calle 8, ¿eh? Y con esta canción muy hermosa El beso Que ustedes también me van a acompañar Y en España, bendita tierra Donde puso su tono el amor Solo en ella el beso encierra Armonía, deseo y valor La española cuando besa Y es que besa de verdad Y a ninguno le interesa Besar por frivolidad ¡Olé! El beso ¡Olé! El beso ¡Vamos! Y el beso de mi España Lo lleva Lo lleva La hembra Muy dentro Del alma Te puede dar un beso en la mano O puede darte un beso de hermano Y así Y así La besarás cuando quieras Pero un beso de amor No se lo dan a cualquiera ¡Vale! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Es más noble Yo le aseguro Y a detener la mayor ilusión Y ese beso Sincero y puro Que armoniza con todo valor La española cuando besa Y es que besa de verdad Y a ninguno le interesa Y a ninguno le interesa ¡Olé! Besar por frivolidad El beso El beso El beso Y el beso Ven y España Lo lleva La hembra Muy dentro Del alma Le puede dar un beso en la mano O puede darte un beso de hermano Y así La besarás cuando quieras Pero un beso de amor No se lo dan a cualquiera ¡Vale! Le puede dar un beso en la mano Le puede dar un beso en la mano O puedo darte un beso de hermano Y así La besarás cuando quieras Pero un beso de amor No se lo dan a cualquiera Pero un beso de amor No se lo dan a cualquiera ¡Vale! 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y ahora me voy a retirar por unos minutos Pero dejo aquí en el escenario a nuestro querido Leoredia no, Leoredia no Pedro de Pol el señor Pedro de Pol un abrazo para nuestro querido Pedro de Pol vamos a seguir con los flamencos Silvio y Walter, adelante musica 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 vamos vamos digo la liebre digo la liebre digo la liebre a saltar del arroyo riapita mira digo la liebre y a saltar del arroyo barribe Digo la liebre, ayuda De patita arriba, pita, mira que el gato viene Y ayuda, de patita arriba Y digo el gato, ayuda De patita arriba, pita, mira que el gato viene Y ayuda, de patita arriba Si Juliana no me quiere, que me lo diga un nivel Que me lo diga un nivel Si Juliana no me quiere, que me lo diga un nivel A la mambula, a la mambula, a la mambé Y a la papi pam pam pe Cuando bailaba Juliana, me despertaba Manuel A la mambula, a la mambula, a la mambé Y a la papi pam pam pe Con el zumo de naranja, se le comía los pies A la mambula, que se va la mula Dice que se va y se fue Y a tu tejao, a tu tejao A tu tejao, mira que el gato negro ría pita Mira que el gato negro, mira que el gato negro Váribe Vámonos A tu tejao, que la vi Y a tu tejao, que la vi Y a tu tejao, que la vi Y a tu tejao, que el gato negro ría pita Mira que el gato negro, mira que el gato negro ¡Vamos allá! ¡Vamos! Y con el ritmo de la tumba, con la baila, con el bobo, ya ese ritmo peculiar, que ha llevado a todo el mundo, ya la gente hace cosas. Y a yo le canto yo, a esa isla caribe, ya donde nace el Pauhuancó, que a ellos le canto de corazón. ¿Y quién cogió mi silla? Espérate, espérate, espérate. Me han cogido mi silla, que falta de respeto. Si tienes una, dame la hombre, ponla aquí. Mi hijo, mi hijo, mi hijo me da la silla. O sea, hay que ver, hay que ver, que si no protesto me quedo parada. No, hombre, está bien, está bien, está bien, está bien. Tú, alto. De cualquier forma, él es más alto que yo, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a la parte flamenca. Voy a hacerles un poco un riflamenco. Y ya, muchas gracias a las niñas que han venido a acompañarme en una sevillana. Muchas gracias. Y a Walter, que ha venido todo sudadito porque viene de fanear, viene de trabajar en otro lado. ¡Vamos para allá! No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellos tampoco. Yo no puedo comprender, cómo los puedes querer tan tranquilamente. Yo no puedo comprender, yo no puedo comprender, cómo se pueden querer, a dos hombres a la vez. Y no estar loca. Y aquí va mi explicación. Pues es imposible vivir con los dos. Y a mí me llaman sin razón. Corazón loco. ¡Vale! 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 Corazón loco. ¡Vale! Corazón loco. 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 Yo te recuerdo cariño, muchos fuiste para mí Yo te llamaba mi cielo, yo te llamaba cariño Y hoy tu nombre se me olvidó, se me olvidó el que te olvidé Se me olvidó que te atreté, dejó muy lejos un día Se me olvidó que ya no estás y que ya no te acordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé y como un loco te busqué Entre las sombras escondía y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé ¡Ay! A mí que nada se... ¡Olé! 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 Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amor sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y al llegar la noche y al verme tan sola no sé lo que digo Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pintando y contando las hojas caídas Procuro cansarme llegar a la noche más que viva Y al llegar la noche y al verme tan sola no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque estuvieras tú Conmigo ¡Ay! Lo que haría Lo que haría Porque pudieras estar Porque pudieras estar ¡Ay! ¡Ay! Perdía ¡Ale! 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 ¡Arsa, arsa! ¡Arsa! ¡Arsa! La hija de Don Juan Alba, dicen que quiere meterse a mojar. La hija de Don Juan Alba, dicen que quiere meterse a mojar. En un convento chiquito, de la calle La Paloma. El novio dice, no quiero, y ella dice que me importa. Y se compra un vestido, blanco como el de una novia. La hija de Don Juan Alba, en el convento de La Paloma. Cuando la luna sale, sale de noche a rondar su calle. Se oye la voz de un hombre, la voz de un hombre, por Dios mi madre. En el arco de la ermita, ya no me espera, ya no me espera. Porque se ha metido a mojar, lo que más quiero, mi compañera. Porque se ha metido a mojar, lo que más quiero, mi compañera. En aquella época, las jovencitas que habían entregado la rosa de sus rosales, antes de tiempo se metían a monjas. Así era, así era, así era. Y esta canción es muy bonita también. Tápame con tus manos, que tengo frío. Porque ya no me dices, cariño mío. Y acurruca mi cuerpo entre tus brazos y déjame que creas que estoy soñando. Tápame con tus brazos y déjame que creas que estoy soñando. No quiero que el cariño se está perdiendo. Y si no te conviene, no estés conmigo. Ya veo que el amor se está enfriando. Dime qué puedo hacer para encontrarlo. Tápame con tus manos, ole, que tengo frío. Porque ya no me dices, cariño mío. Y acurruca mi cuerpo entre tus manos. Y déjame que creas que estoy soñando. No sé por qué motivo me has olvidado. ¿Y quién en tu camino se te ha cruzado? ¿Por qué cuando te miro estás ausente? Dime qué puedo hacer para detenerte. Tápame con tus manos, ole, que tengo frío. Ole, Walter, ole. Porque ya no me dices, cariño mío. Y acurruca mi cuerpo entre tus brazos. Y deja que me pienses que estoy soñando. La vida que me queda, ay, yo te lo ofrezco. Dime qué puedo hacer para detenerte. Yo sé que mis palabras están ausentes. Dime qué puedo hacer para detenerte. No, vamos, cámame con tus manos, ole. Que tengo frío. Porque ya no me dices, cariño mío. Y acurruca mi cuerpo entre tus manos. Y déjame que creas, ay, que estoy soñando. ¡Walter y Siby! Una vez más, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a la casa, al Farito, a Nazario. Gracias a tantos amigos, conocidos, que me siguen incondicionalmente. Esta casa para mí tiene mucho que ver y la quiero con mucho cariño. Habrá lugares más grandes, con mejores parqueos. Pero tan bueno como este, ¿no? Nuestro cariño, nuestro cariño, nuestro cariño para la casa. Y aquí sabemos que todos los artistas, o los que creemos, como yo, que somos artistas, podemos venir aquí y enseguida nos abren las puertas. Gracias a ustedes una vez más por venir. Y ahora, la luna y el toro. ¡Ale! ¡Ese toro, ese toro! La luna se está peinando En los espejos del río Y el toro la está mirando Entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El toro, el toro se mete en el agua Envistiendo Al ver Que se ha ido ¿A qué no se la sabe? Ese toro El toro de veliado de aceituna Y le puso campanero el mayoral Los homeros de los montes Le besan la frente Las estrellas de los cielos Lo bañan de plata Y el torito que bravío Le casta valiente Abanicos de colores Parecen sus palos ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay! ¡Coño, se me fue el agua! ¡Qué raro que no lo tiré antes! A ver qué me da un vasito Un buchito A ver qué me da un buchito Un buchito ¿Es agua, hijo? Mi nieta, pobrecita Se ha quedado dormida Gracias, Ibi La luna Llega esta noche Estoy mal, ¿verdad? Con una bata de cola Y el toro La está mirando Entre las ares y las sombras Cuando llega la alegre mañana La luna se escapa del río El torito se mete en el agua Embistiendo al ver si hay yo Ayúdenme, vamos ¡Ayúdenme, vamos! ¡Ese fue el amor! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Se le olvidaron? Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes Y le puso campanero el mayoral ¡Vamos! ¡Vamos! Así, hijo, para que respire ¡Parecen sus patas! Y las niñas Y las niñas Bueno, ahora para cerrar Voy a invitar Voy a invitar Pedro Aquí, aquí al ladito mío ¿Y dónde está el tío? El tío del otro tío Ven aquí, ven aquí Leo Heredia, ven aquí Leo, te has tomado hasta la presión Está siendo más alta la presión el tío Tú no veas Lo alegre que va a llegar ¡Ay! No, no, está disimulando Está disimulando ¿Verdad que estás disimulando? No, mi amor ¿No? Viene con el conserva Como los chorizos En el medio, en el medio Bueno, una canción muy hermosa Que todos se la saben Todos se la saben Ah, entre paréntesis, perdón Yo he puesto He puesto en las mesas Un programa ¿Ok? Y la persona que me lo ha obsequiado Está aquí esta noche Y yo le quiero dar las gracias inmensamente A la familia Peraza Muchas gracias Y también el programa Y también se me olvidó Antes Es una falta De educación Pero es que no A mí no me gusta traer papeles aquí Después se me olvida la mitad A George de la Torre ¡Jorge de la Torre! No me digas que se fue ¡Ay no! Por ahí Él va a acompañar Con la señora Vicky Roy El señor Gerardo Aguillón Y el pianista Pipo Que tanto queremos aquí En la casa de Acardí El programa Si ustedes quieren Yo se los autografío No les va a costar nada No les va a costar nada Aprovechen que ya ¡Ay! Entre paréntesis Se lo voy a decir hoy Y nunca más lo voy a decir Pasado mañana Cumplo 70 años Acuérdense O sea El programa se lo firmo Porque yo no sé Cuántos más programas voy a hacer Ya tengo más años que un loro Pero 70 Yo pensé que tú tenías 50 ¡70! Por eso te dije Que yo tenía 52 ¡70! Y tú sabes que yo el 14 Cumplo años también Sí, pero tú 69 ¡Qué lindo! Yo cumplo un número muy lindo Mi amor Cállate que Cállate que hoy No sé con quién hablé Hoy llamé a todo el mundo Para decirle el número De las mesas Y dije a una persona Le digo Usted tiene el 7 Y me dijo ¿El 7? Y tú no veas lo que me dijo Le digo ¿Cómo? Dice Tú no sabes que en Cuba El 7 es otra cosa Caracol Caracol A ver ¿Dónde está la del 7? ¿Dónde está la del 7? Bueno Con esta canción nos vamos ¡Que viva España! Palma Entre fontanita Sillo y alegría Nació en España La tierra del amor Nunca he visto Tanta fe Tanta belleza Y es imposible Que puedan haber dos Y todo el mundo Sabe que es verdad Y lloro cuando quieren Por eso Día viejo de canción ¡Que viva España! Y todo Cordorado ¡Olé! Que viva España La gente dice Don amor Que viva España La ruida tiene otro calor Y España La ve Que bonito es el mar Mediterráneo La costa brava Y la costa del sol La sardana Y el fontanito Me emociona Porque en su nota Hay vida Y hay amor Y todo el mundo Sabe que es verdad Y llora cuando Tienen que marchar Por eso Por eso Que viva España La gente canta con amor Que viva España La gente canta con ardor Ya lo dije Que viva España Que viva España La vida tiene otro calor Y España es la mejor Que viva España La vida tiene otro calor Que viva España ¡Olé! ¡Que viva España! La vida tiene otro calor Y al pañar la mejor Y al pañar la mejor Flamenco con la semillana Muchas gracias Gracias a todos Jibara ¿Dónde está Alfa 66? Santa Marta de Ortigueira Gracias Flamenco Manny Alvelo Productor de los shows Que nosotros siempre hacemos Gracias Manny Manny, Manny, gracias Y a los que no me he recordado Me disculpan Buenas noches, gracias Manny Alvelo Manny Alvelo Manny Alvelo Manny Alvelo